¡Hola pofimáticos! En este vídeo vamos a analizar un poco una nueva inteligencia artificial centrada en la generación de imágenes. Estamos hablando de Leonardo I, un aspirante a convertirse en la gran competencia de Midjourney. La gran ventaja frente a Midjourney es que te va a permitir generar muchísimas más imágenes gratuitas. Si recuerdas, en Midjourney solamente te dejaban crear 25 imágenes, pues aquí vamos a tener 250 créditos al día para poder gastarlos, y lo bueno es que cada 24 horas se van a resetear. Así que bueno, tienes entretenimiento para rato. Y además no vas a tener que utilizar la plataforma Discord, sino que es una página web desde donde vamos a poder escribir el prom y generar las imágenes. Además vas a poder consultar en todo momento todas las imágenes que has generado a lo largo del tiempo, y no se te van a mezclar con las imágenes que generen otros usuarios. Esto es un punto muy positivo porque en Midjourney era un poco jaleo. Así que venga prepárate que te voy a explicar cómo crear una cuenta totalmente gratis. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web leonardo.ai y una vez dentro escribiremos aquí nuestro correo electrónico para registrarnos. Y le vamos a hacer clic en este botón de aquí. Revisa tu correo en los próximos minutos porque te va a llegar una invitación. Mientras tanto vamos a unirnos al canal de Discord, así que haremos clic en este botón. Vamos a aceptar la invitación. Aquí elegimos cualquiera de nuestros intereses y le damos a siguiente. Y aquí exactamente igual. Le damos a siguiente y listo. Aceptamos este mensaje y le damos a terminar. Y bueno, aquí tenemos el mensaje de bienvenida donde vienen las reglas. Ahora vamos a esperar diez minutos para poder escribir en las salas. Abajo a la derecha nos aparecerá una cuenta atrás. Si te fijas nos quedan dos segundos. Uno, cero. Y ahora tenemos que ir aquí a la izquierda a la sala que pone introducciones. Y tenemos que escribir un mensaje de presentación. Aquí simplemente escribe cualquier frase. Yo le he dicho que me encantaría probar leonardo.ai. Le damos al enter y listo. Y nos aparecerá este mensaje. Simplemente tenemos que hacer clic aquí. Nos va a llevar a esta sala y ahora tenemos que pulsar en este botón que pone form. Y en la siguiente ventana vamos a pulsar en sí. Nos aparecerá este formulario y ahora tenemos que ir respondiendo a las preguntas. Aquí vamos a decirle que sí, que nos hemos unido a Discord y que hemos publicado un mensaje de presentación. Un poquito más abajo tienes que escribir tu nombre de usuario, tu correo electrónico y tu nombre. Y pulsar en el botón enviar. Y ahora ya solo nos queda esperar a recibir el correo. Normalmente suelen tardar entre media hora y dos horas. Aquí tendríamos el correo de bienvenida y simplemente tendríamos que pulsar en el enlace de aquí abajo. Nos va a llevar a una página donde tenemos que introducir nuestro correo y la contraseña. Y ya vamos a poder entrar a la plataforma. Si te fijas en la parte izquierda tenemos las diferentes secciones. Desde este botón de aquí vamos a poder acceder a la galería de la comunidad. Desde aquí vas a poder consultar todas las imágenes públicas. Justo debajo tenemos un botón para acceder a nuestra galería personal. Desde aquí vas a poder consultar todas las imágenes que has generado incluyendo los prompt y los diferentes parámetros. La siguiente sección está relacionada con los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial. Esto es una cosa muy técnica que comentaremos en futuros vídeos. Y desde esta opción vamos a poder elegir los modelos de IA disponibles. Los modelos son como perfiles de inteligencia artificial enfocados en un tipo de imagen. Sería como una personalidad para la inteligencia artificial. Por ejemplo, un modelo de IA enfocado en retratos hiperrealistas creará imágenes muy distintas a uno enfocado en paisajes o dibujos animados. Conviene que le eches un vistazo a los distintos modelos y vayas eligiendo los que más te gusten para ir haciendo pruebas. Y después tenemos esta herramienta que es la que nos va a permitir escribir los prompts y generar las distintas imágenes. Y justamente aquí tenemos dos zonas. Por un lado, en la parte superior tenemos los diferentes modelos de inteligencia artificial. Como puedes ver, nos aparece una vista previa, el nombre y una descripción. Además del creador del modelo y el número de fotografías publicadas. Como puedes ver, este modelo está relacionado con el fotorrealismo y creaciones artísticas. En cambio, este de aquí está más relacionado con la fotografía vintage. Y bueno, cada uno de ellos es totalmente diferente. Si pulsas en esta flechita vas a poder ir navegando por los diferentes modelos de IA. Por ejemplo, este de aquí está enfocado en ilustraciones. Al hacer clic te van a aparecer los diferentes datos y en la parte inferior vas a poder ver otras imágenes. Al hacer clic te van a aparecer las características de esta imagen. Esto lo veremos un poquito más tarde. Vamos a darle a cerrar y vamos a volver a la página inicial. Y desde aquí abajo vas a poder ver las diferentes imágenes generadas por la comunidad. Vas a poder definir diferentes criterios de búsqueda o incluso puedes elegir las más valoradas. Simplemente ve desplazándote por la galería y si hay alguna que te gusta, hazle clic. Y te va a aparecer una vista previa, el prompt y las diferentes opciones. Desde aquí podrías copiar el prompt o incluso utilizar todos estos datos para generar una imagen similar. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a la herramienta de generar imágenes. Estas imágenes que tenéis aquí abajo son las imágenes que he ido creando yo estos días para ir practicando. En esta zona de aquí arriba es donde nosotros escribiremos el prompt. Al igual que ocurría con Midjourney, cuanto más detallado sea el prompt, mucho mejor. Esta lista que tenéis aquí es para elegir el tipo de modelo de Inteligente Artificial. Estos serían los últimos modelos utilizados y si quieres seleccionar otro tienes que pulsar en esta última opción. Y después tendrías que ir navegando por las diferentes categorías. En este caso tendríamos que pulsar en los modelos de la plataforma. Y aquí van a aparecer los diferentes modelos que te he comentado antes. En esta segunda lista vas a poder elegir el estilo de Leonardo. Yo te recomiendo activarlo porque los resultados suelen ser mejores. Y activando esta opción vamos a poder definir prompts negativos. Al hacer clic veis que nos aparece aquí otra zona. Yo en este caso le he dicho que no quiero dos cabezas, ni dos mujeres, ni dos chicos, ni tampoco partes de la anatomía deformadas. Así que bueno si se te ocurren más cosas simplemente ver llenándolo aquí y listo. Y en la parte de la derecha tenemos el botón de generar. Cada vez que generes imágenes se van a ir consumiendo los diferentes tokens, que son como monedas. Y cada 24 horas se van a resetear los tokens. Inicialmente vas a tener 250. Y si te fijas a mí me quedan 162. Pero en la parte de abajo me aparece una cuenta atrás donde me indica cuánto tiempo falta para que se reinicien. Y como puedes ver ahora se van a reiniciar. Voy a actualizar la página para que lo veas. Y listo aquí tenemos los 250. Desde este momento tengo 24 horas para gastarlos. Dependiendo de las imágenes que generes y de la calidad de las mismas vas a gastar más o menos tokens. Yo en este caso si pulsara en el botón generar iba a gastar 3 tokens. En la parte de la izquierda tenemos las diferentes propiedades. Desde aquí vamos a poder elegir el número de imágenes que queremos generar. Yo normalmente le suelo dejar en 4. Y desde aquí vamos a definir el tamaño. En este caso le he definido un formato personalizado para que las imágenes tengan un diseño vertical. Y dependiendo del tamaño vas a gastar más o menos tokens. Por ejemplo si hago clic en el primer tamaño vemos que únicamente voy a gastar un token. En cambio si pulso en 1024 por 1024 voy a gastar 5. Desde estas opciones de aquí abajo vas a poder definir la escala. Que es la fuerza o nivel de importancia que le va a dar la inteligencia artificial al prompt. Si defines un valor muy alto le va a dar mucha importancia al texto que definas aquí arriba. En cambio si el número es muy bajo le vas a dar más libertad. Y el número de pasos lo que va a hacer es aumentar el nivel de detalle. Cuanto más alto sea este valor más tokens vas a gastar. Yo te recomiendo dejarlo más o menos sobre 40 o 50. Perfecto. Esta opción que tenéis aquí se utiliza normalmente para crear texturas. De esta manera vas a poder crear patrones para poder repetirlos después. Y desde esta opción de aquí vamos a poder subir una imagen nuestra para poder utilizarla de inspiración al crear las diferentes imágenes. Si te fijas he modificado el prompt y le he dicho que me genere un monstruo cabreado en una ciudad con una explosión de fondo. También le he definido como realista, épico, foto y además le he dicho que tenga un fondo de Londres. Aquí a la derecha le he dado información relacionada con los colores. He desactivado justamente esta opción de prompt negativo y voy a elegir aquí estilo de Leonardo. En el botón generar vemos que nos va a costar 7 tokens. Vamos a ver si nos merece la pena. Al hacer clic se van a empezar a generar las 4 imágenes. Y en todas las imágenes nos aparece un indicador del tiempo que lleva trabajando. Normalmente va a tardar entre 15 y 30 segundos, dependiendo del nivel de detalle que la hayas ajustado justamente aquí a la izquierda. Aquí tenemos las 4 imágenes generadas y como puedes ver algunas tienen fallos. Si quieres hacer zoom en alguna de ellas simplemente haz clic con el botón izquierdo. Y desde aquí abajo puedes eliminarlas o descargarlas. Vamos a hacer una prueba y vamos a cambiar el modelo de inteligencia artificial. Vamos a probar con este de aquí. Si te fijas este modelo consume menos créditos. Vamos a darle a generar para ver los resultados. Vale, aquí tenemos las imágenes generadas y bueno como puedes ver son totalmente diferentes. No me han gustado demasiado así que voy a elegir otro modelo. Por ejemplo este de aquí. Te recomiendo que vayas haciendo pruebas con los diferentes modelos hasta que des con uno que te guste. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quieres que grabe más dale un buen like y déjame abajo un comentario. Sería muy interesante realizar una comparativa de calidad entre Leonardo y Mid Journey. Así que seguramente ese será uno de los futuros vídeos. Y nada más disfruta de esta IA y te espero en el siguiente vídeo. Venga hasta luego.